Ha sido un día a full, con muchísimas actividades, muchísima música, permanentemente en el escenario ha habido algún tipo de espectáculo y bueno, la plaza, el color, la verdad que hermosísimo, es un mundo mágico. Juan, ¿de dónde sos? De Villa General Belgrano, Córdoba, y bueno, llegué hoy a la mañana acá para Chocolandia, pasar un rato el día y ver el espectáculo, así que lo estamos pasando muy lindo aquí. Uno piensa Chocolandia, un mundo de oportunidades para los chicos, pero ustedes grandes también se están divirtiendo. Así es, así es, parecemos niños. Estamos pasando muy bien, estamos recopados con todas las obras, así que muy bien. ¿Cómo están pasando esta jornada a puro Chocolandia? Espectacular, además hace un día hermoso, muy lindo, y eso acompaña en especial a los niños que ya lo vienen esperando, saben que es su diversión en los que hay las vacaciones de invierno y ya están todos los años esperando Chocolandia. ¿La atracción más importante? Por ejemplo, para mis niños son la llegada de los personajes, cuando entran los personajes, las obras de teatro, los chicos cantando que están acá atrás cantando en el escenario y obviamente, bueno, los juegos, los juegos que hay al aire libre. Somos del grupo Circo Río, estamos contentos de estar acá en Chocolandia, es la tercera vez que estamos. ¿Cómo te recibió el público aquí en Chocolandia? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy buena relación y las funciones han sido divertidas y es un gusto estar acá en Los Molles, nos gustan Los Molles y esperamos seguir pudiendo estar. Hasta ahora vienen confiando en nuestro trabajo, así que muy satisfecho y contento de que se haga esta fiesta como dice Gabriel, para que se junten la gente. ¿Qué significa para vos ser conductora en este espectáculo como es Chocolandia? Y mirá, es muy lindo desde el principio porque, bueno, trabajás con chicos, hay niños que te están esperando, que te están mirando, que están pendientes de lo que vas a decir y bueno, viste, uno saca el payaso que tiene adentro y bueno, ya está bueno. Significa mucho porque es una conexión con los chicos. ¿Qué significa para vos ser conductora en este espectáculo?